Ladies and gentlemen, welcome to the fabuloso U.O.F.A.T.O.L.E. Batman, Spiderman, Superman, Iron Man Soy un tenista travestido, me nazarbo cuando acaba el partido Que yo sepa no hay nadie igual, la gente no para de alucinar Me paran por la calle y me preguntan, ¿qué preguntan? ¿qué preguntan? Pero yo sé que en realidad les gusta ¿Ves? Viva el burde, hay gente que viva un peren a subres Viva el burde, si fuera de valle, ¿qué aspiría a la urbe? Opa de piernas en Australia, si tengo calor me voy a la playa Opa de piernas en Australia, a un blanco cumbre, no lleva al falta Opa de piernas en Australia, a un blanco cumbre, no lleva a la urbe Opa de piernas en Australia, a un blanco cumbre, no lleva al falta Opa de piernas en Australia, a un blanco cumbre, no lleva a la urbe Fue, 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 fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. 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 Fue, fue, fue. Fue, fue. Fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Soy una mujer de principios del siglo Te gustan los poemas, enseñando los niños Yo soy de la burguesía Deja ni esa tontería Soy una mujer de principios del siglo Te gusta ir al campo a beber unos vinos Yo soy de la burguesía Y que viva la anarquía Tu viaje a la luna Si te fue la cuna Eras un ilusionista Porque todo lo que pintas tú Son ilusiones Porque todo lo que es el pasto Cacho cabrón Son ilusiones Yo viajé a la luna Si te fue la cuna Eras un ilusionista Pero a mí no me des pistas Hazme un poco de caso Pasemos un buen trazo Joder, con tus colegas Luz bien Todo el día en el taller Y yo sin saber qué hacer Deja ya esos fotógrafos O me piro con mi hermana En la ciudad del amor Yo me aburro mogollón No hay duda Que eres un viejo cabrón ¡Vamos! 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 de vistas, degenerados, violentos, travestis y arconizados. Esto recibirás en el gran eslag de todos los correos rechazados. ¡Un tenis! ¡Un tenis! ¡Un tenis! ¡Y vamos a resistir! ¡Lucharemos por el tenis! ¡Larga vida el con! ¡Larga vida el con! ¡Larga vida el con! ¡Llucharemos por el tenis! ¡Larga vida el con! El padre y el abeos muertos pasaron por vernos perder, se quedaron en la tierra, calenten por culo. ¡Larga vida el con! 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 ¡Larga vida el con en el tenis. Larga vida el gol, lucharemos para el tenis. Larga vida el gol, lucharemos para el tenis. Larga vida el gol, lucharemos para el tenis. ¡Suscríbete al canal! 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 Estábamos en un parque y vino un water party Ya sabía llamar Javier Bartén, su madre era vieja pero tenía dos gollas Javier Valdés, cacho con la delinez, vaya pistolón, cacho de cabrón Se polla Penélope Cruz, mientras hace punto de cruz Y nos gustan las coquetas Las coquetas Las coquetas No nos encanta, nos encanta las coquetas Las coquetas Y nos volan las coquetas Las coquetas Y un, dos, tres, tres, tres ¡Dale! ¡Vamos, Virre! ¡Gosas! As sola, as sola, as sola, as sola, as sola, as sola, as centered Odia las versiones Duruch pues tanto jodido y no te confesí Gugau Metele un pandico, ves a vend Twitter Y se detenen seguidores É l'Avila a Cicas sempre ODIA LAS VENSIONES A tu propia prueba Odio las pensiones A tu propia prueba He tenido una idea y no me pongo en esta manera Una idea de cojones para eso al fin de ver Era bonita la energía A mi primera manera Odio las pensiones A tu propia prueba Odio las pensiones A tu propia prueba Por aquí ninguno es bueno Y el cantante no canta bien Haz un grupo de versiones Que no se llame al canes No me digas en el Twitter que yo no se sigo a ti Hazte una coreografía ¡Yo me corría! Odio las pensiones A tu propia prueba Odio las pensiones Y aguanta la carrera Odio las pensiones ¡Jagües caducados! ¡Te salen caros! ¡Te salen caros! ¡Ajos pochos! ¡Joder la noche! ¡Joder la noche! Yagures caucados ¡Yagures caucados! ¡Yagures caucados! ¡Yagures caucados! Las ventejas son de viejos Los garbatos de veganos Las ventejas son de viejos ¡VEGANOS! Las ventejas son de viejos Los garbatos de veganos, las ventajas son de viejo ¡Vejanos! ¡Anda! ¡Vejanos! ¡Vejanos! Me he pedido un represo en esta terraza aliento Hay que ver que bien que se está aquí el sol Si el pescado y el filete se me desentendrán fientes Tendré que hacer al comprar el vegano ¡Y yo no quiero jamón! ¡Yo 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 no quiero! ¡Mis recetas! Tienen brócoli y catuca ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Taco y vegetal! ¡Nada de animal! ¡No! Me he pedido un represo y un bocatable pimiento Alineado con vinagre y con la fe Esto no es lo que he pedido Yo no quiero un cochili Tomari dorjam e uracole y flor ¡Y yo no quiero jamón! ¡Y yo no quiero jamón! ¡Ya no quiero jamón! ¡Ya no quiero jamón! ¡ Miles! ¡Y yo! ¡Ay, yo! ¡Mis recetas! Tienen brócoli Y cada oto que hay No voy a matar Al ser de los pies voy a enloquecer Las lentejas son de bien ¡Ven a la mano! 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 ¡Equatorial! ¡Ven a la mano! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!